Los seis arrancan las competidoras de la segunda competencia de la tarde, la partida es algo lenta para el uno, Tina Sheen y Star se quedan en el último lugar, salta rápidamente Cabra Chica a tomar la punta, apura el paso por dentro Chica Rabiosa y viene a presionarla en el tercero por fuera No More Mas, en el cuarto está la igual Holiday Connection, luego trata de movilizarse la igual Love Big Lady Tonight, mientras que la número uno Tina Sheen y Star está en el último lugar, domina Cabra Chica, ataca Chica Rabiosa por la parte interna y están peleando cabeza a cabeza, la expectativa en el tercero aparece No More Mas, en el cuarto bien ubicada Holiday Connection, luego trata de meterse en la pelea tanto el uno, la igual Tina Sheen y Star y al lado de ella aparece Love Big Lady Tonight, 23-1 el parcial para los primeros 400 metros, Cabra Chica y Chica Rabiosa están peleando la punta, se lanza ahora No More Mas, tiene tropiezos allí y la igual Chica Rabiosa queda tercera en el cuarto Holiday Connection, en el quinto aparece el uno Tina Sheen y Star, mientras que el cinco se queda última, domina Cabra Chica en 47-2 para la media milla, Chica Rabiosa queda en el cuarto, en el segundo viene apareciendo No More Mas, desde el cuarto intenta meterse en la pelea Holiday Connection, cuando ingresan ya a la recta final del el par, dominando Cabra Chica que se escapa con dos cuerpos, insiste para el segundo No More Mas, en el tercero aparece Holiday Connection, en el cuarto está la número dos, la lleva Chica Rabiosa pero está dominando, la lleva Cabra Chica con Jan Alvelo, ventaja de cuatro de cinco cuerpos y se les viene de punta a punta, en uno catorce para los seis furones, muy fácil, a puro brazo ganó Cabra Chica, en el segundo No More Mas, tercero Holiday Connection, cuarto para Chica Rabiosa Cabra Chica Cabra Chica Cabra Chica Gracias por ver el video